Luego de conocerse el fallecimiento del ex gobernador del Valle del Cauca, Germán Villegas Villegas, alcaldes del departamento lamentaron lo sucedido y manifestaron su solidaridad con la familia del político. Un hombre de gran sensibilidad, un hombre humilde, un hombre de gran pasión por su política. Lamentamos este sensible fallecimiento del doctor Germán Villegas Villegas y que nos unamos en voz de condolencia a todos sus familiares porque es el Valle del Cauca en este momento que está de luto. Hay una pérdida muy importante para nuestra región y es un gran representante y líder social y político del Partido Conservador que fallece. Mis más sentidas condolencias a toda su familia, a todos sus amigos. Un sensible fallecimiento ya que fue un hombre que le dedicó parte de su vida al desarrollo del Valle del Cauca, una persona que en su momento dejó muchas obras marcadas con su palustre. Lástima y descanse, pase en su tumba. En mi nombre propio de los ansermenses, de los concejales que representan al Partido Conservador, lamentamos su sensible fallecimiento. Sobre todo muy coherente en su verbo y en su acción. Es una gran pérdida, nos deja un legado importante de lo que se debe hacer en materia política para poder conducir los pueblos hacia un buen destino.